Hola, está Carlos Salmendal aquí con nosotros, vamos a hacer una previa y después seguimos... Adelanto. Después de las nuevas, un adelanto de lo que va a ser el comentario de Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, buen día a la audiencia, buen día a los compañeros de la mesa. Sí, vamos a tratar en la columna de hoy una vivencia personal. Tuve la ocasión de conocer Tecnópolis, que no había conocido el año pasado, no había viajado. Así que quería contarle un poquito a la audiencia una somera impresión, porque la verdad que es una feria tan grande, una muestra tan grande que yo que estuve un solo día y estuve tres horas y media, no alcancé a recorrer todo Tecnópolis. Pero bueno, me parece que era interesante compartir esto con la audiencia y además reflexionar sobre algunos aspectos que hacen al tema del relato, que está tan de moda. Esa es la propuesta para la columna de hoy. Sí, contar un poquito a la audiencia de esta feria de la ciencia, una exposición muy grande en Capital Federal, una exposición con una entrada gratuita, muy popular, con medios de transporte también subsidiados para que la gente pueda asistir y que realmente está convocando mucha gente en Buenos Aires. Creo que nuestra audiencia ya ha tenido referencias, conoce más o menos de qué se trata. Mi experiencia, breve, no puedo contar exactivamente de qué se trata Tecnópolis, porque la verdad que hace falta mucho más tiempo de recorrida que solo un día, pero la verdad que es una muestra muy grande, muy apasionante, muy convocante, donde se ve mucha calidad en la organización de los detalles. Cada uno de los detalles se ve muy cuidado y realmente con espacio, con una filosofía de presentación que me parece que es importante destacar, que se ve en cada uno de los eventos donde tiene participación en su organización la Presidenta, un cuidado por los detalles, un respeto a la persona que va, a la participación, muchos jóvenes, muchos chicos, se ve una cosa que me impresionó como en no muchos lugares en la actualidad una cruza de sectores sociales, realmente un espacio público popular donde se puede dar esa igualación de los distintos sectores sociales en sociedades donde cada vez nos acostumbramos más a los countries cerrados, donde los ricos se encierran por un lado y el resto del pueblo está por otro, donde es difícil hacer coincidir los distintos sectores sociales. En estos espacios se ve esa confluencia y esa situación vital tan conmocionante que es, aún para los que viven encerrados, la posibilidad de convivir en paz, porque ni un problema en Tecnópolis, como no lo hubo en el Bicentenario, convivir en paz cuando la vida y las condiciones nos igualan. Se ve ahí, en cada uno de los detalles, un relato. Y me parecía interesante introducir con Tecnópolis la idea del relato, que es una idea que está muy presente y que se ha desvirtuado, sobre todo de los sectores de la comunicación concentrada, que todo lo que tocan lo manchan, lo pervierten, lo transforman en cuestiones ruines, porque ahora presentan el tema del relato como si fuera un verso. Entonces hablan del relato kirchnerista como si fuera el verso kirchnerista. Y la verdad es que de ninguna manera es así. Entonces historiemos este concepto del relato en los últimos tiempos. El relato es una descripción que ha sido y es muy importante para describir un lugar desde el que se observa y un modo en que se describen ciertas cosas. Es decir, es imposible y es falsa la pretensión de objetividad. Todos hablamos situados, todos hablamos desde un lugar. Y es desde ese lugar que explicamos, y nuestra mirada siempre tiene un sesgo. Usted puede describir un árbol, pero si lo describe desde cierta perspectiva va a haber ciertas ramas, ciertos verdes o ciertos amarillos, que si lo describe desde otra perspectiva, desde otra mirada, no lo va a describir y va a describir otras cosas. La objetividad completa es imposible. Esa idea avala la idea del relato, de que cuando describimos una situación lo hacemos situado. Entonces, ¿qué es el relato? El relato es leer el pasado desde un cierto lugar, interpretar el presente y pensar un futuro desde un lugar. Y la idea de asumir que hay una lectura y hay un relato es fundamental, es el primer gesto de honestidad. Y es fundamental para decir dónde está uno. Desde la comunicación concentrada esto se niega. Se niega porque se miente, pero es fundamental que sectores de la oposición asuman su propio relato, construyan su propio relato. ¿Por qué? Porque es lo que le puede dar coherencia. Por ejemplo, Rodrigo comentaba recién el programa de crédito para la vivienda. O hemos visto las noticias de gente de la universidad y de otros sindicatos reclamando por el aumento del boleto. Pero bueno, hay que inscribir. Está muy bien reclamar lo que haya que reclamar o interpretar como haya que interpretar el plan de vivienda, pero hay que hacerlo desde un relato con cierta coherencia. Por ejemplo, estos chicos de la universidad que son del radicalismo y que reclaman que bajen el boleto, ¿qué coherencia tienen con los dirigentes de su partido que piden ajuste? Es decir, ¿cómo es la cosa? ¿Hay que subsidiar a las empresas de colectivos o no? Pero pónganse de acuerdo porque los dirigentes nacionales de esos chicos piden ajuste. Lo vienen pidiendo. Entonces, construyan su relato. ¿Cuál es su relato? Porque resulta que estos chicos hablan de la unidad obrera estudiantil y tienen un lenguaje de lucha de clase y después su dirigente le piden a la embajada de Estados Unidos que intervenga en la política argentina. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Construyan su relato para dialogar, para debatir. Es necesario tener un relato, tener un relato y una coherencia desde el lugar. Y la necesidad de identificar un relato tiene que ver con un recurso absolutamente destituyente de la comunicación concentrada que se constituyó desde 2008 en adelante, que fue un relato muy antidemocrático, que fue relatar, generar un discurso que decía que el gobierno era un gobierno antidemocrático y oponerlo a un supuesto pueblo que representaba a Clarín y la comunicación concentrada. Ese recurso es un recurso, por supuesto, falso, engañoso y profundamente antidemocrático porque el pueblo no está representado en Diario Los Andes ni Clarín. El pueblo está representado en sus legítimos representantes que son los que el pueblo votó. Y por supuesto que hay que profundizar una democracia con más participación activa y más participación directa, pero en ningún caso esa representación puede ser arrogada por la comunicación concentrada, que sí tiene un discurso que es situado, que sí tiene un relato y tiene que asumirlo porque eso es lo que le da el compromiso de coherencia. El relato que se impulsa desde el gobierno nacional es un relato que tiene sus características y que le haría muy bien debatir con otros relatos, pero los otros relatos tienen que constituirse. Lo que vemos en Tecnópolis es parte de un relato de nuestro país. Se ve la historia de un cierto modo, se interpreta el presente de un cierto modo y se piensa un futuro, por eso la tecnología. Bueno, discutamos. ¿Con quién podemos discutir? Ahora, tenemos que discutir con alguien que se haga cargo desde el lugar donde habla. Si no, no podemos discutir. Carlos, muchísimas gracias. Al contrario.